¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Para todos los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! ¡Aquí a Manuel, todos somos un poco de la vida! en el sitio, con el pie abrazado, como si fuera un distante, una superpacita en el mundo bonito, que en el mundo interesa, en el cielo nos devolvido. Vamos a un cerradito, hay un auto que está... ¡Claro! ¡Fu! 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 ¡Claro! Se lo mueve el monocito, un poco blanco. Estaba detrás de saliendo, y se lo sacanaba, lo grito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lluchando! ¡Claro! 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 ¡La gran batalla! ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo la quiero así, porque es muy adorado Es de su linda vida, y en la caba una viola Ya dice que no, como la llamaron Me gustan esas cosas, como de carrera Siento tocar la luna, cariño en sus canetas Y en ella está mi luna, ella es muy abrazada Yo quiero un aplauso, que será el de su cama Yo quiero un aplauso, que será el de su cama Y en ella está mi luna, cariño en sus canetas No importa que no sea detrás, ya se voltó y volvemos Y si no quieres, si tú no te avispas, no te arrastras Y yo voy a pasar el de su cama Vas a copiar estos días, me digan que debemos cerrar ¡Oturo! Yo siento cómplera Pero no te arrastras Pero no te arrastras Y en tu casa me la quiero morir Porque mi novia se sigue, se sigue, se sigue bailando Porque mi novia se sigue, se sigue bailando Pero no te arrastras Yo sea bailando Y aquí está mi luna, cariño en sus canetas Y aquí lo haces Quedan a tomar todas las gorditas, bonitas, guapas, верхoras ¡Aquí está còn la cuestión! ¿¡¿¡Aquí está còn la cuestión?! ¡Aquí está! a tus pacientes, porque mucha gente se muere sin culpa. Si él dice que es menor, si siempre son nosotros los que traicionan, cuando sale el vivo el queso se va de alto precio y la va a desalobrar, pero si todos cantan, se van a tragar lo que me salga ahora. ¿Qué somos los que están juntos? ¿Qué es lo que me da? 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 Venga y me estoy en el cielo, se muere con el huevo, que la viento de la vida, que no tiene el flujo, nosotros somos nosotros los que traicionan, Para que se volviendo de veras que siempre hay que platicar El color tiene la carga de nuestra planta color dorado Los señores de viaje que van a empezar que no se entiendan Quiero decir que no a la duda, yo con la viola como mi viejo Si me aconegó a los vecinos que llevo un pedido, es como una bomba Que se vengan puestos a los judíos, a la visión de Colombia Y hasta aquí en tu sueño, no hay un cuento negro, no hay un cuento negro En la bolsa de la gana En la bolsa de la gana, no hay un cuento negro, no hay un cuento negro Y seguimos comprando con más Y vamos a cantar esto que no cantamos completo al principio y que lo dicen y se ve 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. En tus manos y las piernas se van y se quedan No hay que perder al caliente y en tu lado Y en el soñante y en mi regalo Disculpe señor, no puedo saltar Este es mi sueldo por todos los años No quiero ver la que me llaman En tus manos y en tu mano y en tu mano Disculpe señor, no puedo saltar Y las preguntas de no es mi trabajo Van a desolver, van a desolver, van a desolver Pero los miembros de la cual es como plen Y ahora nos ha perdido con la cadena Y ahora tuve lo que era Lo que fiera el nivel de los exalemanas Era un suave en la carrera Y recorremos los dineros sonidos La planquista no lo hizo de mí La planquera no se marchó de sangre Y el paso entre el paso de fe Dejo las cancias, dejo las calladas Voy a amar, cambio, sin rebajo Acabo sin nada, no tengo poderlo No tengo el horario, pero vimos un ser Vete a un bien suena, la piel y el rejado No tengo el horario, sin rebajo, sin rebajo Un par de formos de máster Gracias por todos, no olvides ser Tumero, su mano y el retrato activo En cambio de mano, cuida mi abicino Pachas finales de las cincocientas Con el día de la salud, voy para siempre Lo que es lo más Me llama la tierra de este perdigán Porque por lo eres y por lo ser Ojos se cierren, no tengo nada A manos de Dios, se me ha tocado en el alma La fe que llora, se ha tomado en mi espalda Por lo eres y toda tu otra Me llama la nueva No tengo el horario, no tengo el resto Al día de laactividad, voy por lo ser Y yo va a amar, disperso en el alma El beso de tu gastal vez un rapada P sola tu armada de interrumpi a tal encuentro Por que ahora pecado en el medio en peso Les sigue apuesta, desgemos de la vez allocate para immerzar tantos que estuvieras Por donde salga de los que es otro imposinter A todo el consejo sería todo bien locally gli menciona los que están en el cuello En el baño danse el patrón de los años